El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, entregó una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital General Atacunga, mediante la alianza entre el IES y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Esta acción repotenciará la capacidad operativa de esta casa de salud. Nos encontramos aquí para entregar una de las ambulancias que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social adquirió con una alianza en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Las ambulancias de soporte vital avanzado permiten garantizar la asistencia sanitaria a pacientes en estado crítico. Con esta adquisición se prevé beneficiar a los afiliados de la localidad y sectores aledaños. Y me enorgullece mucho poder traerlas hoy aquí porque definitivamente donde las vamos a necesitar son en estas regiones del Ecuador en donde estamos sufriendo los problemas que sufrimos aquí. Posteriormente se entregarán 123 ambulancias, de las cuales 106 son tipo 4x2 y 17 son 4x4. La adquisición de las ambulancias busca mejorar la calidad de los servicios de salud para la población. Al ver estas ambulancias listas para ser desplegadas en todo el país, sentimos una profunda satisfacción y un renovado sentido de esperanza. Sabemos que cada una de estas unidades representa una promesa. La promesa de un sistema de salud más fuerte, más eficiente y más accesible para todos los ecuatorianos. Mediante la incorporación de las ambulancias tipo 4x4, se podrá brindar la atención médica en áreas rurales y zonas alejadas de los centros urbanos. Para Marca TV, Fabricio Garzón.